Música Amigos esto es Máxima Velocity, estamos presentándoles un resumen de lo que fue Nuestros Ríos Son Navegables en su versión 41 que salió desde Caicarra de Orinoco donde estamos en este momento situados con la majestuosidad de nuestro río Orinoco a nuestras espaldas así que sigan disfrutando de este especial Nuestros Ríos Son Navegables Música ¿Cómo se prepara este 41 aniversario? Bueno con mucho impulso, como tú dices con todas las vicisitudes que podemos tener aquí estamos nuevamente con 130 embarcaciones que vamos a zarpar dentro de unos minutos vía Piedra Parguasa, eso queda en la desembocadura del río Parguasa después vamos a navegar hacia la población de La Urbanita donde vamos a hacer unos operativos médicos asistenciales y sociales con las comunidades de esa región todo listo, con el favor de Dios esperemos que en estos 7 días de navegación todas las cosas salgan como las hemos programado y que Dios y la Virgen nos guíen para llegar a un puerto seguro Bien amigos, aquí estamos con la reunión de pilotos, esto es en Caicara vamos luego a Boca de la Pure, la Urbana, el Joval, Piedra Parguasa y luego se divide en otra segunda etapa de Piedra Parguasa a la Urbanita Pasopuente la primera tendrá 124 millas y la segunda 30.6 y estamos viendo la 119 de Roger Rosa la salida de Caicara del Orinoco bien que hermosura esta toma con las embarcaciones la lancha contradicción con el número 71 de Alvis a Rioja también buscando posición y miren lo difícil que se pone el río sobre todo con las estelas que van dejando las embarcaciones allí estamos viendo la dirección de competencia una de las embarcaciones que va siempre pendiente del grupo esto es parte de la organización de nuestros ríos navegables la 084 Navarrao de Fran Russo que por cierto queremos agradecerle las atenciones con el equipo de Máxima Broseo y aquí vean ustedes un banco de arena un problema donde los capitanes tienen que estar muy pendientes sobre todo manejar bien lo que es el GPS y esta es la famosa Piedra Parguasa una preciosidad mis amigos la están viendo ustedes es la llegada justamente a Piedra Parguasa allí estamos viendo algunas de las embarcaciones para recibir al grupo que iba a cumplir ya entonces la primera etapa aquí está la bandera cuadros luego van a ver las diferentes embarcaciones en la urbanita o sea la etapa 1 vean ustedes el grupo ya de lanchas que han llegado un porcentaje alto de lanchas cumplieron el recorrido y aquí está bueno una venta de comidas un sabroso sancocho para volver a tomar fuerza los habitantes de la zona muy contentos viendo el espectáculo y sobre todo organizado por un operativo de salud que siempre organiza el comité organizador aquí está el momento de la gasolina que es bien importante sobre todo en cada una de las llegadas de las etapas siempre bien organizado el operativo de la gasolina así pues que es bien importante y aquí vemos otra de las imágenes bellas de nuestro llano que nos llena de orgullo sobre todo el paseo la ruta de estos nuestros ríos navegables son verdaderamente especiales y por ello está este rally constituido como uno de los más bellos de Venezuela y por supuesto uno de los más importantes en el mundo vamos entonces mis amigos a la etapa 2 esta nos tendría salidas de piedra parguasa la reunión de capitanes que es importante esta reunión de capitanes y ahí se les explica todo lo concerniente a la etapa por cumplir miren ustedes ahí los pilotos ahí están la mayoría de los capitanes muy pendientes de la próxima etapa ahí vemos la PK-2 la 093 y el Treasure of the Sea y aquí está la salida piedra parguasa velocidad pura allá vemos al Conejo Herrera acelerando al máximo con sus 600 caballos de potencia en su embarcación embarcación patrocinada por PDVSA también la embarcación Treasure of the Sea patrocinada mis amigos por esta empresa de Puerto Cabello y Salas a Doneros Asociados también allí apoyando lo que significa esta versión 41 de nuestros ríos son navegables que ustedes están viendo en primera entrega a través de máxima velocidad bueno siguen pasando mis amigos las embarcaciones allí vimos la 045 en la categoría BT2 también la embarcación Cimarrón de Yusti Bastidas allí todas comprometidas en un ritmo importante el speedy de Pedro Brito una embarcación inflable también se comportó en la ruta luego veíamos a la 073 la Silvana de Adolfo Muscus también en la ruta buscando siempre mantener el ritmo y estamos ya con en Puerto Carrello en Colombia cumpliendo la segunda etapa debo decir que las autoridades se portaron muy bien con los organizadores y con los pilotos y participantes sobre todo con el equipo nuestro de máxima velocidad también debemos agradecerles sus atenciones ahí vemos el grupo de embarcaciones y ahora la parte digamos musical en la noche ofrecida a todos los participantes allí están las autoridades de Puerto Carreño de Colombia con las autoridades venezolanas agradeciendo la presencia de todo el grupo que vino a esta etapa que concluyó en Puerto Carreño en Colombia volvemos a hacer un contacto con el máster amigos ya regresamos con más en máxima velocidad hablado le 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 ¡Gracias!